La va sacando en el fondo el equipo de Nacional, la pelota hacia el medio, se cae, el jugador de Danubio recupera la pelota en velocidad nacional, la tiene Franco Fagundes. Fagundes le tiró la pelota a la punta derecha, viene para Zavala, ataca Nacional, el centro de Zavala, el medio, le saca la defensa, queda gol, Fagundes, gol. Gol, gol de Nacional, gol de Nacional, Franco Fagundes, se vino de contra, gol para el equipo de Nacional, en la media cancha el forcejeo, todo nació del pie de Fagundes, a la punta derecha vino para Zavala, el centro a Aña, el rechazo de la defensa y la pelota le quedó servida, por el remate sin arquero de Franco Fagundes, que la manda al fondo del arco, Nacional 1, Danubio 0, muy temprano en el partido. La manda al fondo del nacional, tremendo contragolpe de los tricolores, una muy buena jugada colectiva, vino de un antonito, la defensa hacia el ataque, ahí como dijo Andrés, la agarró Zavala, todos se fueron, los defensa fueron a marcar a Juárez, atrás con Barca, y por atrás quedó Fagundes, para terminar por el medio horario, decidiendo a su inútil esfuerzo al Coco Conde, menos 5 minutos comenzó el partido, y Franco Fagundes parece que ha vuelto al mundo en esta semana, convirtió el otro día, antes de estar listo, nuevamente Mohamed. Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva, en noviembre internacional, es la radio del Mundial Qatar 2022, desde el 31 de octubre empezamos con los programas especiales a las 3 de la tarde, aquí por M1480 y también después por FM94.5, para vivir muy de cerca la Copa del Mundo Qatar 2022, ataca Nacional, pelotazo largo, hacia adelante buscando a Rodríguez, quiere rematar, ¡Conde! ¡Conde! ¡Monumental, excepción, espectacular, lo que era de Nubia en un mano a mano con Rodríguez, que ganaba en velocidad dentro del área, sacó Conde a la pelota, le queda Nacional otra vez, pase largo, va para su área, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Luis Suárez, todo lo difícil lo hace fácil, le salió el arquero en Conde, más de uno hubiese tirado por arriba, más de uno hubiese rematado de pierna derecha a fusilar, Suárez, la tocó sutilmente, al costado del arquero que saltó, y que vio que la pelota fue a morir contra el parante y al fondo del arco, ¡Luis Suárez! ¡Nacional 2, Danubio 0! ¡Escribano Martín Gómez de Freitas! Escribano Martín Gómez de Freitas! Escribano Martín Gómez de Freitas! Escribano Martín Gómez de Freitas! Tiene cancha, tiene experiencia, tiene categoría, y ante un muy buen arquero comoéré con él con 뉴�mate, Nobel no frometh ante estas discusiones titulares. ¡Los Rangers Valedos entraron a calcita! Siendo en la vez, pasa a racionar a ganar dos o tres o tres o tres. Paciencia, hombre. Dos.